este sábado chicas no dejen de ir por favor vayan al centro kenneth porque bueno viene el doctor de ovidio es una persona un médico encantador maría estar pedroni te va a contar si de qué se trata y pegadito a ella hablamos con el doctor no vídeo este sábado 9 voy a estar rosario dando un taller todo el día sobre sanación holística bueno yo soy médico holístico soy médico convencional pero además soy psicoterapeuta soy homeópata hago apuntura medito hace 25 años y entonces tengo un enfoque totalmente integral porque la palabra holístico significa visión total sobre el ser humano o los es una palabra griega que significa totalidad entonces la medicina holística además de tratar una enfermedad cualquiera este se sienta con la persona y trata de ver qué pasó con esa persona que terminó desembocando en determinada enfermedad entonces bueno esto es lo que vamos a trabajar incluyendo lo que es muy nuevo en medicina convencional que es la epigenética y qué es eso bueno nosotros yo cuando estudié medicina se hablaba del determinismo genético es decir uno tenía un determinado gen ese gen se iba a manifestar sí o sí casi como una por eso se habla del determinismo no como una cosa fatal del fatalismo y entonces bueno nada uno tenía un gen y lo terminaba manifestando ahora a partir de los últimos años se ha ido creando una nueva ciencia que se llama epigenética hay factores por encima de encima de la genética que regulan la expresión o no de un gen determinado o sea no no basta con tener un gen para enfermar este uno tiene un gen pero además tiene que haber algo que favorezca la manifestación de ese gen y la expresión de ese gen en lo orgánico entonces hay situaciones gatillo un montón de gente hay un misterio y de dos hermanos mellizos los hermanos gemelos tienen por ejemplo el gen para padecer diabetes ok porque uno se vuelve diabético y el otro no esta es la pregunta y entonces bueno porque al que se volvió diabético le pasó algo en su vida que terminó generando una situación que se llama situación gatillo que dispara la expresión de ese gen entonces bueno la epigenética hoy es es una ciencia que está bueno es de lo último que hay en biología en el mundo no tanto es así que así como hubo un proyecto genoma humano en el año 2003 que se terminó este ahora hay un proyecto que se llama epigenoma humano donde están viendo todos los factores que pueden influir en la expresión de los genes y entre ellos están la alimentación el medio ambiente las emociones y los pensamientos que uno tiene y hago una pregunta cómo influye el simpático y el para simpático en nuestras emociones muchísimo influye este no las emociones sino la salud digamos nosotros el simpático y el para simpático forma parte del sistema nervioso automático se llama sistema nervioso autónomo sí que en medicina nosotros tenemos funcionalmente anatómicamente hay un solo sistema nervioso que está formado por el cerebro y después todos los nervios ok ahora funcionalmente nosotros tenemos dos sistemas nerviosos uno que es el voluntario es yo quiero levantar la mano la levanto y hay otro que se llama autónomo que es involuntario que es el que se debe regular temperatura sueño y vigilia frecuencia cardíaca frecuencia respiratoria presión arterial evacuación micción sexualidad o sea hay cantidad de funciones que uno no tiene ni idea que nuestro sistema nervioso la está controlando no es como un enorme tablero de control que está regulando todas estas funciones y ahí este es el sistema nervioso autónomo que a su vez se divide en dos simpático y para simpático el simpático es el que nos permite sobrevivir frente a cualquier amenaza hay una respuesta orgánica que es la misma que tienen todos los animales desde la época de las cavernas hasta ahora y que nos permite sobrevivir y eso es generalmente con un disparo brutal de hormonas que inundan la sangre que son la adrenalina y los corticoides además de respuestas que el cerebro va a aumentar o disminuir el flujo sanguíneo en distintos órganos frente a una amenaza si el sistema simpático el para simpático es todo lo puesto el para simpático es una siestilla repara tejido duerme asimila alimentos etcétera el problema que tenemos nosotros hoy en día es que el simpático o sea uno vive en situación de amenaza las 24 horas del día totalmente entonces pero lo que pasa es que nosotros ya no tenemos animales enemigos digamos que nos quieren comer como era la época de las cavernas pero tenemos un sistema tenemos grieta en argentina tenemos un cheque que nos va a entrar tenemos el aumento de las prepagas y la nafta y no sé qué todo esto es vivido como una amenaza y genera una respuesta del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático anula la inmunidad anula el funcionamiento normal del aparato digestivo anula la sexualidad anula el sueño resultado este vivimos en alarma y esto enferma el simpático y el parasimpático no es que nos dan señales nos permiten sobrevivir justamente si no si no estuvieran si no estuvieran ahí frente a cualquier amenaza nos moriríamos digamos o sea que no preparan al organismo para combatir para escapar o sea frente a cualquier amenaza se dispara el sistema nervioso simpático y nos permite sobrevivir ahora el punto es que nosotros vivimos en estrés todo el tiempo y entonces tenemos que encontrar mecanismos que nos lleven al sistema parasimpático que debería preponderar durante todo el día y no preponderar al contrario que preponderar es el simpático y entonces bueno en el taller yo enseño técnicas de meditación enseño incluso hasta hay aplicaciones en los celulares este porque la gente se baja se baja cualquier cosa menos aplicaciones para la salud pero hay aplicaciones que te permiten entrar en tono parasimpático y relajarte un poco este sábado este sábado arranca nueve de la mañana en punto bueno le mando un beso grande y nos estamos viendo un beso